Bienvenido a tu canal de remedios femeninos, te habla María Hernández y en el vídeo de hoy vamos a ver un tratamiento natural para la clamidia. Si no sabes de qué se trata esto, pues te dejaré un vídeo al final donde explico de qué se trata y los síntomas y demás. Pero en esta ocasión simplemente vamos a ver los remedios naturales que puedes llevar a cabo y también la dieta más adecuada. Los alimentos que realmente son buenos para esta condición y los que debes de evitar. Pero vamos a comenzar con los remedios naturales como te comento. El primero se trata de la equinasia. Puedes hacerte un té y lo que vas a hacer es a tomar este té dos veces al día. La equinasia puede fortalecer tu inmunidad al mejorar tus funciones inmunitarias innatas y adaptativas. Y también es un agente antimicrobiano eficaz. Eso sí, debes de tener una precaución y no utilizarla a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado tenemos la equinasia y por otro lado tenemos el ajo. Lo ideal es consumir de dos a tres dientes de ajo al día, preferiblemente antes de las comidas. Lo que va a pasar con el ajo es que contiene un compuesto activo llamado alicina y posee impresionantes propiedades antibacterianas, antivirales y antimicóticas que pueden mejorar tu inmunidad y ayudarte a recuperarte de esta condición. Que por cierto, no lo comenté antes. Lo que normalmente te van a mandar para esta condición va a ser antibióticos. Pero puedes utilizar también estos remedios naturales en combinación con los antibióticos para que te recuperes muchísimo más pronto. Por otro lado tenemos el sello de oro, que es una hierba. También te puedes hacer un té y tomarlo al menos dos veces al día. El sello de oro posee importantes propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir las infecciones al mejorar tu inmunidad. Por otro lado tenemos la salvia. También puedes tomar dos veces al día un té de salvia y las excelentes propiedades antibacterianas de la salvia pueden mejorar tu inmunidad ayudándote así a que te recuperes lo más pronto posible. Y por otro lado tenemos la garra del gato, que también se llama uña del gato. Puedes tomar también un té dos veces al día durante dos semanas. La uña del gato es antimicrobiana y puede combatir infecciones en el cuerpo. Muchos alcaloides presentes en las raíces de la uña del gato también pueden estimular respuestas inmunes que te van a ayudar a recuperarte lo más rápido posible. Entonces tienes todas estas hierbas o tratamientos naturales. Y después está la dieta. Los alimentos más adecuados para esta condición serían verduras de hoja verde como la col rizada y las espinacas. Alimentos ricos en proteínas como la carne alimentada con pasto. Alimentos ricos en probióticos como el kefir y el yogur. Y alimentos ricos en fibra como frijoles, semillas de calabaza, semillas de girasol y nueces o cualquier otro fruto seco. Ahora los alimentos que debes evitar serán alimentos procesados o alimentos que contienen grasas saturadas. Carne roja, productos lácteos enteros, obviamente el yogur y el kefir como te comentaba si sería apto. También debes evitar la cafeína y el alcohol. Obviamente también el tabaco. Pero bueno, estamos hablando de alimentos. Entonces como ves, esto todo deberías evitarlo. Espero que estos remedios naturales, estas claves te ayuden a recuperarte lo más pronto posible. Si te ha parecido interesante este video le puedes dar un me gusta. Y si aún no te has suscrito a los remedios femeninos hazlo y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!